Miembro de la realeza lleva símbolo racista en Buckingham y desatá el escándalo paparazzis. Estamos casi en vísperas de las fiestas, en las que todo debería hacerse con la intención de celebrar. De reunirse para ofrecer los mejores deseos a los demás. Pero en la realeza británica. Algunos tienen una visión bastante distinta de las fiestas. La princesa Miguel de Kent, nieta del rey Jorge de Chica, asistió al almuerzo previo a Navidad en el palacio de Buckingham donde estuvo presente Meghan Markle y fue detectada con un símbolo racista. El objeto que colgaba de su cuello era un prendedor que representa a los africanos en el papel de sirvientes. Mientras la prometida del príncipe Harry es bien recibida por todos en el palacio de Kensington. La varonesa María Cristina von Reibnitz parece ir contra la corriente. Según relata la prensa británica, el inapropiado prendedor desató el escándalo y enojó al resto de los comensales. En un evento que suele realizarse todos los años con la reina Elizabeth como anfitriona. De todas formas, la esposa de Michelle George Charles Franklin, el príncipe Miguel de Kent. ¿Quién es descrita como una persona no del todo agradable y bastante manipuladora? No es nueva en eso de protagonizar escándalos. En el año 2004, mientras cenaba en un restaurante, la integrante de la familia real se levantó para decirles a otros clientes de raza negra que se vuelvan a las colonias. Además, en el año 2012, estuvo involucrada en otro episodio turbio, aunque bastante más grave que el del prendedor. Se decía que von Reibnitz mantenía un romance con el playboy ruso Mikhail Krapichenko, 21 años menor que ella. Lo cierto es que Krapichenko fue asesinado, apareció en una pileta desangrándose, instantes después de ser visto junto a la princesa. Se decía que ambos mantenían un romance. En definitiva, se trató de una amistad tan especial como peligrosa.